Mamá, sé que no siempre te lo digo, pero hoy quiero que sepas lo agradecida que estoy contigo por tus sacrificios, tu amor incondicional y tu forma de dar vida por mí. Gracias por brindar tu tiempo para salvar vidas, no solo la de muchas personas, sino también la mía. Gracias por trabajar fuertemente para brindar un mejor futuro para la sociedad y para mí. Gracias mamá por cuidarme durante tanto tiempo y llenarme de tu amor y sabiduría. Gracias por los sacrificios y las horas en tu trabajo para darme lo mejor. Gracias mamá por día a día trabajar incansablemente sanando a quienes lo necesitan, incluyéndome a mí, y luego llegar cansada pero con una sonrisa a regalarme tu amor infinito. Gracias mamá por ser el motor de la familia, por ser voz de aliento, motivación y amor, por tu sonrisa y por tu trabajo que sana y reconforta. Gracias mamás envigadeñas por estar pendientes de las familias, de los niños, de sus esposos, porque ustedes son el centro de la familia, son el centro de la sociedad, entonces hoy reconocemos su labor como mamás en el municipio de Envigada.